¿Hubo alguna otra operación que usted ya con links, inversiones, haya consultado con el señor Puyol o con sus empresas? No, no lo he visto nunca más al señor Puyol, desde el 2004. ¿Actualmente a qué se dedica usted? Yo creo que el vertedero igual, que hace 15 años lo mismo. ¿Le consta a usted que el señor Puyol, mediante su intervención a través de Active, llevar a cabo o aportar, además de su aportación financiera, llevar a cabo alguna gestión relativa a la consecución de los diversos permisos, autorizaciones administrativas, de la evaluación ambiental, de la licencia, del número de gestor? Ya le he dicho de entrada, yo la vinculación Active y Jordi Puyol no la conozco en su momento. Y dos, no. No le consta. No, no le consta, no, no. Que no se hizo. Que no, porque el nivel de licencia no se lleva a nivel político, se lleva a nivel técnico. Esto es un poco lo que yo me dedico, ¿no? A nivel técnico quiere decir que un vertedero se da licencia o no, no por una gestión política, sino por si eso es impermeable o no es impermeable.